Fernando Cordero en su visita a la ciudad fue enfático en cuestionar la construcción del nuevo hospital del día en el antiguo seguro, donde expuso que existen diversas anormalidades. De que aquí estábamos a punto de inaugurar una nueva unidad médica en el viejo hospital del día. Eso es una vergüenza, simplemente así, no hay otra calificación. Eso no tiene nombre. Estoy conmovido porque tuve un encuentro con el viejo país. Si están a 15 días de inaugurar deberían estar trabajando. Está todo cerrado, sucio. Supuestamente los quirófanos me dijeron que estaban terminados. Mentira, no está nada terminado. Ahí hay seguramente mucho dinero invertido sin ninguna planificación, sin ninguna lógica. Otro de los temas que se refirió el presidente del consejo directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social fue sobre la implementación del burkel para tratamiento de cáncer en el hospital José Carrasco de Cuenca. Ese equipo necesita de todo un equipo humano y no hay, no hay médicos. Si todo estaría instalado, si estaría listo y cortarían la cinta para inaugurar, no hay médicos y no son médicos cualquiera. No está preparado el IES para hacer trabajos de oncología. Aquí hay SOLCA, que es todo un hospital oncológico que no está saturado. A lo mejor más inteligente era haber hecho un acuerdo entre SOLCA y el IES y no pelearse ni entre médicos ni entre instituciones, que parece también ser otra cosa a corregir que daña la institucionalidad en el Ecuador. Para finalizar, Cordero dio a conocer que la propuesta para la jubilación de 60 a 65 años deberá ser paulatina y planificada. Si es que el cambio va a pasar de 60 a 65 años, lo que yo propiciaré es que eso sea gradual, que no sea de golpe y que además sea planificado. Mauricio Lupercio, Telediario.